Entre las siete y las ocho, con peluca y antifaz, bajará del alto el chocho nuestro Padre Satanás. ¡Oiga! 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 Aquí comienza Carnaval en Televisión. Salve, salve, placer de la vida, salve, salve, sin par, Carnaval, de Río Sucio, la tierra querida, eres firme de gloria inmortal. La Corporación Carnaval de Río Sucio, a través de su junta directiva, ha tenido un interés extraordinario en que todas sus actividades y todas las informaciones de nuestro Carnaval y de la edición del 2013 sean conocidas por cada uno de nuestros habitantes y de la región. Por lo tanto, ha iniciado una serie de programas para ser transmitidos por los canales de televisión para que toda nuestra gente esté en contacto con nosotros y entremos en una organización y en una comunión de afectos por esta tradición tan grande que tenemos. Bueno, es muy importante dar un saludo a todo el pueblo rioceño y darles a conocer algunos de mis cuadrillas, de mis disfraces que desde el año 73 he conservado hasta la fecha. Aquí tenemos el de Robocoff, que fue en el año 2001, donde sacamos la cuadrilla Antología del Séptimo Arte. Tenemos a continuación otro disfraz que me haya llamado mucho la atención de los que yo he, de las cuadrillas que he participado, que fue en la cuadrilla Los Genios del Mal, que hice el papel de Hernán Cortés, el conquistador. Tenemos otra cuadrilla que tuvo mucho significado para nosotros y para el pueblo rioceño y para Colombia, en sí por el mensaje que llevaba, que se llamó La Paz y la Guerra, que fue en el año 1995. La cuadrilla Los Vikingos, grandes exploradores que dicen que fueron los primeros que llegaron a América. Fue en el año 1983. Fue un disfraz muy hermoso, muy bien confesionado. En el año 1997 sacamos una cuadrilla de transformación que causó mucho impacto por todo el mensaje que se vivió en esa cuadrilla al estilo de Ku Klux Klan. Nos quitábamos la túnica y quedábamos en diferentes personajes que en el país pensamos nosotros le han hecho mucho daño a Colombia. El mundo intergaláctico fue en el año 2003. Una cuadrilla que nos habló sobre los planetas. Cuadrilla Las Figuras de Tarot fue en el año 1999. Fue una cuadrilla muy hermosa, muy bonita. Esta fue parte de la cuadrilla La Paz y la Guerra. Llevábamos palomas como paz y nos transformábamos en diferentes facetas de la guerra a nivel mundial. La cuadrilla de los extraterrestres fue en el año 1985. Esta cuadrilla fue de transformación también se llamó la leyenda del Fausto que era el regreso de la vejez a la juventud. Fue una cuadrilla muy bonita donde íbamos de ancianos y nos transformábamos en jóvenes. Precursores del Mesías cuadrilla del año 1987. Una idea religiosa con un mensaje religioso para todos los colombianos. Ahora tenemos esta cuadrilla La Dinastía de los Borbones. Fue en el año 1975 estábamos representando los reyes borbones de España. En el año 1991 sacamos las grandes protagonistas de la historia donde yo hice el papel de Cristóbal Colón. Esta cuadrilla se llamó El Mundo de la Pabla y el Cuento. Fue en el año 1993. Fue una cuadrilla muy hermosa donde yo hice el papel de la bestia y mi hija la bella la bella y la bestia. Cuadrilla Caras y Caretas sacada en el año 2009. La ópera le canta el carnaval. Yo hice el personaje de Rey en esta cuadrilla y fue una cuadrilla muy actualizada por lo que se trató sobre los grandes personajes de la ópera a nivel mundial. Es de anotar que yo en la vida del carnaval me he caracterizado por mi amor desde la niñez del carnaval y que durante 30 años fui de cretero y durante 30 años fui recepcionista de cuadrillas en mi residencia y he participado en más de 5 juntas de carnaval en más de 7 convites. entonces la vida mía por el carnaval es desde el año 1971-73 llevo más de 40 años dedicándole toda mi vida al carnaval y seguiré adelante hasta hasta mis últimos días hasta que Dios me lleve seguiré con mis cuadrillas y ese será mi último disfraz. Dios nos saca el demonio no todo el mundo nos tiene que tener ¡Gracias! 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 dejis y poemas son armonías colores de aguas que son maduras que son gritanos campos los guiéramos de da esperanza del pueblo que es el canto y el sol les dio venimos con los dioses que ayer nos dieron su fantasía A esta tierra de vida donde los sueños son armonía El reo sucio que amamos y que aloramos en la distancia Con ustedes hermanos en la ilusión Bueno, nuestra vaina es el reino de Marín y yo que saco el número 3 Siguiente ¡Felizura, querida! ¡Felizura, querida! ¡Felizura, querida! ¡Estamos en el entorno para que las marcas hagan su representación! ¡Felizura, querida! ¡Felizura, querida! Ahora, el idealice de España Monbo. ¡Suscríbete! 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 Queda es invitarlos a que sigan participando de nuestro carnaval con ese entusiasmo, con esa entrega y sobre todo que ustedes ya conocen todo, todo lo tradicional de nuestro carnaval. La reina de la Procaternidad Luis Eugenia es Elidan. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 Yo hago los disfraces para los natachines del carnaval de Jesús. Elaboro sus trajes bordados, cosidos, con aplicaciones, con lentehuelas, con mucho brillo, con mucho colorido. Son diseños que me traen los matachines y a eso me cimo. Se hacen los vestidos de acuerdo a lo que el matachín quiera vestirse. O hayan acordado vestirse. Entonces, casi siempre se hace un presupuesto para la cuadrilla. Se compran las telas. Y en las cuadrillas de los últimos años hemos estado haciendo los vestidos iguales para todos los matachines. Es una alegría muy enorme saber que de nuestras manos han salido esas cosas tan maravillosas. Cuando los aplauden en la calle, cuando la gente se toma las fotografías. Es un orgullo para uno saber que de mis manos salieron esas cosas tan hermosas que uno quiere para el carnaval. Uno quiere lo más bonito, lo más brillante, lo más colorido para el carnaval de Río Sucio. En Río Sucio el carnaval soy yo. Yo hago los disfraces, yo lo disfruto. Desde abril estoy en carnaval. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver! La argentina caravana, que divierte en la ciudad. Adormendiendo las penas de la pobre humanidad. En un mundo diferente, vivimos llenos de amor. Allí la vida transcurre, alejada del dolor, y un relácter sin paz, que el futuro lo adora. Ha creado un vestir de tan limpia y pura como la aurora, tanta alejada, tanto verbo, y tanta gracia y esplendor sin energía sin paz, que el futuro lo adora. Ha creado un vestir de tan limpia y pura como la aurora. Música Ha creado un error imperdonable, habernos enseñado su lenguaje, y en los detestos de su intimidad. Si nos dimos cuenta, por ejemplo, que el mundo racional es una farsa, esos silencios y sonrillas falsas, y un ánimo aportante al engañar. Música 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 Música